Eso de saber que cada arruga de tu cara es cosa mía Que cada parte de tu piel es recorrida Por mis manos eso me hace sentir bien Eso de saber que cada bello de tu cuerpo es más que bello Son los anillos que rodearán mis dedos hasta que el tiempo diga se acabó Dime que vas a seguir por siempre a mi lado Aunque veas a diario como se me va la flor Ahora que ya descubriste que el caballo blanco era alquilado Ahora que compruebas que ya te estiño también Eso de saber que cada arruga de tu cara es cosa mía Que cada parte de tu piel es recorrida Por mis dedos eso me hace sentir bien Eso de saber que cada bello de tu cuerpo es más que bello Son los anillos que rodearán mis dedos Hasta que el tiempo diga se acabó Son los anillos que rodean las piernas Como se tiene que ir a mi lado Que lo haceacaksın por siempre a un árbol Gracias por ver el video.